La gente que sabe muchísimo de esto, te estoy hablando de nivel top España, top Europa, probablemente top mundial, de saber sobre el negocio del retail y vender a personas en negocio físico, me decía, te estás equivocando, no abras en Madrid, no abras en Barcelona, abre cerca de Valencia, póntelo cerca. Yo pensaba, bueno, es que nuestro negocio es distinto al tuyo y tal, pero tenía toda la razón. Si bien es cierto que la decisión de abrir en Madrid tenía una, y tiene una razón objetiva, y es que Madrid no deja de ser la ciudad en la que más vendemos de toda España, supone la quinta parte de toda la facturación que tenemos en España, solo la ciudad de Madrid, entonces tenía muchísimo sentido. Y luego, por otro lado, la ciudad de Madrid ahora, afortunadamente, gracias a la AVE, está mucho más cerca de Valencia a lo mejor, y esto suena horrible decirlo, pero es así, que Alicante. Sí, sí, totalmente. O sea, tardo menos en llegar a la tienda de Velázquez de lo que tardaría en llegar a una tienda en Maisonave. Y encima no me toca conducir. Entonces, no nos olvidemos que la distancia, en realidad, no se mide en kilómetros, se mide en tiempo. Y bueno, es curioso porque es muy difícil de, es probablemente algo muy, muy, muy difícil de gestionar, si bien es cierto que cuando tú has hecho una inversión tan alta como la que hacemos nosotros en marca, en marketing, y que se te conozca, y lo derivas todo a un e-commerce, te estás perdiendo un mundo entero, que es todas las personas que no te van a comprar online, y que te van a comprar offline. Y las tiendas, en nuestro caso, por ejemplo, nos dan una rentabilidad por unidad vendida, y una rentabilidad en general que la venta online es más compleja, por ejemplo, porque te ahorras todo el coste logístico. Claro, y aparte de la rentabilidad, creo que un día comentábamos la información, ¿no?, que obtienes en las tiendas, porque al final en internet tú sabes que la gente se va de tu página sin comprar, pero no sabes qué estaba buscando. En cambio, en la tienda igual te preguntan, oye, ¿y tenéis este tipo de collar, este tipo de anillo, este tipo de...? Son cosas que además forman parte de esas complejidades del retail, es que una de las maravillas que ha hecho Zara fue conseguir que todo su equipo de ventas, que hablamos de miles y miles de personas, trabajaran de una misma manera y que supieran que uno de sus principales valores era la obtención de información de sus clientes, ¿no? ¿Qué es lo que las chicas quieren? O chicos, pero bueno, Zara vende más a chicas que a chicos. Y nosotros igual. Entonces, nosotros estamos trabajando mucho esa parte porque hay cosas que, por ejemplo, Google, Facebook te dan un mogollón de datos que son agregados estadísticos. Es decir, tú vendes más a chicas de 25 a 35 que a chicas de, no sé, 18 a 24. Y nosotros, por ejemplo, tenemos un caso muy curioso y es que nosotros veíamos que había como 25 a 35, es como el grupo potente nuestro, o 34, 35, 44 baja, pero luego de repente teníamos un grupo de 45, 54 que sube. Y decíamos, ¿por qué? No tiene sentido, no lo entiendo. Y con las tiendas físicas descubrimos por qué. Y es que las de 45, 55 son las mamás de las de 13, 14 y 15, que son súper fans de la marca, que también les gusta un montón y que compran un montón. ¿Por qué? Porque se lo piden a su madre. ¿Qué ocurre? Que los datos que tiene Facebook y Google son los datos del usuario de ese dispositivo. Y lo están comprando con el dispositivo de su madre. El ordenador, el móvil, en este caso, sobre todo. Y eso solo lo ves cuando te das cuenta que abres una tienda y una cola de personas y ves que hay un montón de mamás de 45, 50 años con niñas de 14, 15 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso nos hizo redefinir a nosotros un montón de cosas. De hecho, Cristina está trabajando ahora en sacar una gama de producto dirigida un poco más, ese público un poquito más joven, que existe, que es maravilloso, que es súper fan, que nos da like a todo, es súper guay. Claro. También hablabais de que habéis replicado el modelo de apertura de tienda, ¿no? Para que sea un éxito en todos los sitios. ¿Cómo lo organizáis? Para que tenga tanta repercusión, ¿no? Que es al final lo que intentáis cuando hacéis una apertura. Sí. La apertura lo que tiene es eso, es llamar mucho la atención y hacer una fiesta divertida para las chicas que les gusta la marca allá donde abramos. Nos salió bien en la primera y lo que decidimos fue que íbamos a replicar el modelo y volvemos a la idea que te comentaba antes de la oportunidad, la escasez y la urgencia. Es decir, al final tú lo que quieres conseguir es que todo el mundo vaya a un sitio en un momento determinado y para eso tienes que darles una razón para ir. Y en este caso la razón para venir, más allá de la propia apertura de la tienda, que entonces pensábamos que no era suficiente, quizá lo hubiera sido y a lo mejor estamos haciendo algo equivocado que nos hace perder un montón de dinero cada vez que abrimos una tienda, fue eso, plantear una promo muy agresiva que duraba solo un día y a una hora determinada y así es como haces que todo el mundo esté y luego tienes que devolverles el favor. Es decir, nuestra manera de dar las gracias y nuestra manera de hacer que valga la pena venir es que es una fiesta súper guay. Es decir, todos nos lo pasamos súper bien, las chicas sobre todo, y no es solo venir a comprar, es que te vas a divertir esa hora y media o par de horas que vas a estar con nosotros. Pero conseguís hacer hasta colas, que eso ya es de gente de nivel de pro, ¿eh? Eso mola porque, a ver, no sirve para hacer la fiesta con las chicas, pero no nos olvidemos, somos una startup, buscamos inversión. Entonces a los inversores básicamente les atraes con dos cosas, las con números y luego apelando a la parte emocional, no dejan de ser personas. Pues cuando tú enseñas un vídeo, o seis vídeos en este caso, de seis aperturas de tiendas donde ves que hay un montón de chicas esperando a que la tienda abra, eso les llama mucho la atención y el comentario de SoisApple lo he oído muchas veces. Me encantaría, no te digo a ser Apple, que eso es absurdo pensarlo, pero sí conseguir ese nivel de engagement con las personas que tienen una marca como la tiene Apple, ¿no? Que yo no me enseñes un móvil mejor que un iPhone porque me quiero comprar el iPhone. Claro. Hablando de inversores, hace poco cerrasteis, bueno, hace ya unos meses, una ronda de financiación de un millón de euros, ahora tenéis abierta una de dos. Entonces, ¿qué queréis hacer con ese dinero? Vale, lo que queremos básicamente, o lo que les decimos a los inversores, es que con ese dinero lo que vamos a hacer es crear más dinero. Es decir, básicamente lo que están es invirtiendo en que la empresa multiplique su crecimiento y cumpla con los objetivos que les estamos prometiendo. En ese sentido, yo creo que no nos distinguimos de la inmensa mayoría de los emprendedores, pero sí algo tenemos muy claro, es que si tenemos un compromiso, ya bien sea con un cliente, ya bien sea con un socio inversor, con cualquiera de las personas que forma parte de la empresa, trabajadores, los clientes, los inversores, todos nosotros mismos lo tenemos que cumplir. ¿Qué ocurre? Que para poder cumplir esos compromisos, en el caso, por ejemplo, de los inversores, tú le estás planteando unos objetivos que vas a conseguir y para conseguir esos objetivos te haces determinadas inversiones. Pues esto es básicamente, otra vez, en realidad es más de lo mismo. Es decir, oye, mira, nosotros ahora nos estamos planteando que esta empresa tiene que facturar más de 7 millones de euros en el año 2019, pero es que nos vamos casi a 14 en el año 2020 y para conseguir eso necesitamos pasta, pasta para comprar joyas, pasta para abrir puntos de venta, países. Ahora nos vamos a, bueno, hemos estado ya en México y estamos trabajando en abrir México y vamos a hacer una fiesta muy divertida de cara al verano con México. Hacer experimentos, cometer errores, contratar equipo, todo eso hay que pagarlo antes de que te genere... Es decir, básicamente hay dos maneras de hacerlo. O lo haces poquito a poco y conforme tienes haces, que es la manera sensata, como dice Juan Roche, es como lo hacen los listos. O lo haces como lo hacen los tontos, que somos nosotros, y es que primero consigues el dinero, pagas a todo el mundo y esperas que con todo eso conseguir lo que te has propuesto. Y, hombre, yo creo que no ha ido mal de momento, pero seguimos siendo una empresa que está siempre ahí al filo de la navaja, con el cuchillo entre los dientes, trabajando un montón. Es decir, a mí me preguntan, me alargo un montón en la respuesta, perdón. No te preocupes. Me preguntan, oye, pero ahora estarás más tranquilo, ¿no? Tal y digo, en realidad, ¿no? Estoy peor. Estoy mejor en algunas muchísimas cosas, pero no estoy ni mucho menos nada más tranquilo. Y eso que... Porque básicamente es todo cada vez más difícil, ¿sabes? Ahora lo que pasa es que ya no somos haciéndolo todo entre cuatro. Ahora somos casi 50 personas trabajando y todo el mundo es súper top. Pero sencillamente es porque el puzzle que tienes que construir es todo mucho, mucho, mucho más complejo. Mucho. O sea, jamás me lo hubiera imaginado. Y por si fuera poco, os metéis en las franquicias. Sí, tenemos una. Se va a decir, a ver si ha conseguido, tenéis una franquicia, cómo... Vale, tiene un poco de truco, ¿eh? Esta franquicia te la voy a confesar. Y es que es uno de nuestros socios de la empresa que ha querido montar una franquicia en Zaragoza. ¿Qué ocurre? Que eso lo que nos ha permitido es que nos lo perdona todo, ¿sabes? Bueno, testear, ¿no? Al final un poco el modelo. Exacto. Es sacar un modelo que sea válido. Es decir, lo más difícil para nosotros en esta parte, por ejemplo, está siendo encontrar un modelo que sea válido para las dos partes. Que sea lo que el famoso win-win. Es decir, que tanto el franquiciado tenga un negocio que le sirva, si es un emprendedor, para vivir y vivir lo mejor posible. Y si es un inversor, para que le dé la rentabilidad que espera su inversión. Y que a la vez haga sostenible la empresa. Que es algo que, decir, al final tenemos que darle comer a nuestro monstruito, que es lo que hace que todo funcione. Y es más difícil de lo que parece encontrar este modelo que sea válido para todos. ¿Qué ocurre? Que con él, con Alberto, que es nuestro inversor de Zaragoza que se ha hecho la franquicia, estamos cometiendo todos esos errores, estamos encontrando todas las necesidades, estamos atendiendo todas sus preguntas, todas sus inquietudes y estamos aprendiendo lo que tenemos que aprender para crear un modelo que sea sólido y que nos permita escalarlo, ¿no? O sea, al final queremos hacer algo parecido a lo que ha hecho nuestros amigos de Mr. Jeff. Eso ya ahí a tope, ¿eh? Palabras mayores. Sí, te iba a preguntar porque da miedo, siempre se dice que la franquicia, la gente tiene miedo que se les distorsione el modelo, ¿no? Porque está en otras manos y da como un poco de miedo que se vaya. Pero no sé cómo vosotros, ¿qué pensáis de eso? Pues que ese miedo es un medio absolutamente real, cierto, razonable y lógico y es probablemente una de las razones por las cuales a nosotros nos ha costado, nos cuesta tanto encontrar ese modelo. Y es que, fíjate, tú conoces la marca y quienes escuchen que conocen la marca saben que dentro del ADN de nuestra marca están las fiestas. Es una marca de alegría, vendemos alegría. Al final vendemos un producto que objetivamente ni te tapa del frío ni te da de comer, solo te da alegría por darlo y regalarlo o por vestirlo y sentirte bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que dentro del ADN de la marca está la fiesta, los descuentos, esa alegría, ¿no? Entonces, generar esta idea en las personas que compran, que como que han triunfado, ¿no? Comprando un producto nuestro porque se han ahorrado X. Es una idea muy, digamos, que tenemos todo el mundo, nos apetece pagar menos por las cosas, ¿no? Entonces, pues, básicamente dentro del ADN de la marca es darle al cliente ese placer. ¿Qué ocurre? Que un emprendedor que quiere montar una franquicia no necesariamente entiende que eso es así. ¿Qué pasa? Pues que te toca convencer a esa persona de que, en este caso un inversor nuestro, ya evidentemente lo sabe, ya lo acepta, ya forma parte del show, pero tiene que entender que, aunque ahí ponga 29,95, esa joya no la va a vender a 29,95 probablemente nunca, ¿sabes? La va a vender a un precio inferior y ese es el tema. Habéis pasado por varias incubadoras, ¿no? Empezasteis en, bueno, incubadora era Demium, luego fuisteis a Conector, luego Lanzadera. No sé si ha servido todo el paso por todas ellas. A ver, Demium es donde nació la marca, donde nació todo. O sea, al final esto lo decimos siempre y eso es así. Somos un producto de la factoría Demium, de la cual están saliendo cosas increíbles y gente espectacular, cada vez mejor. De hecho, a los emprendedores nuevos de Demium que conozco siempre se lo digo, no sabéis la suerte que tenéis de haber entrado ahora, porque esto ha crecido un montón y ha mejorado un montón desde, en todos estos años, la verdad es que el trabajo que hacen es espectacular. Después pasamos por Conector, que al final es la aceleradora que lanzó Carlos Blanco, que es uno de los grandes, llamarlo gurú creo que es hasta injusto, ¿no? Es uno de los grandes emprendedores, empresarios en el mundo tecnológico en España, que sabe muchísimo y tener la oportunidad de hablar con él y de que te aconseje y de que te dé collejas cuando lo haces mal es fantástico. Eso nos colocó dentro del ecosistema de Barcelona, que es algo que, a ver, en España tienes dos grandes ciudades, Valencia está haciendo un trabajo fantástico, pero Madrid y Barcelona es donde está la pasta y donde, de hecho, para muchísimas cosas acabas yendo allí, hay muchísima más gente internacional y hay determinadas perfiles o profesiones en las cuales hay más gente, básicamente, que sabe hacer lo que aquí. Animo a todas las personas del mundo a que aprendan a hacer Facebook Ads y Performance Marketing porque en Valencia hay muy poca gente que lo sepa hacer más o menos bien y, en cambio, te vas a Barcelona y hay a capazos y eso nos sirvió. Y luego Lanzadera, siempre he dicho Lanzadera, en Lanzadera nos convertimos en una empresa. En Lanzadera encontramos un modelo sólido, en Lanzadera se produjo el gran cambio más importante de todos los que hemos experimentado en todo el tiempo y fue el día, o el día, no, en realidad fue un proceso, pero fue dejar de pensar en vender para empezar a pensar en servir. Dejar de pensar en te voy a vender para empezar a pensar en voy a ser un cliente, vas a ser mi cliente. Ese cambio de foco, que parece, no es ninguna tontería de verdad, es lo que hizo que Singularu cambiara. Y, de hecho, la gran pregunta que nos hacemos siempre es, ¿esto aporta valor a mi cliente? ¿Está dispuesta a pagar por ello? ¿Sí, no? ¿Sí, sí? ¿No, no? Si no es sí y sí, no lo hacemos y no lo lanzamos. Y eso es, probablemente, ese modelo de calidad total y ese apoyo que te dan es algo que, sobre todo con el tiempo, te das cuenta hasta qué punto es importante que exista y yo animo a todo el mundo a que se presente al proceso de selección de startups porque pasar por ahí es muy, 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 muy relevante para tu futuro. Ya, como última pregunta, yo creo que ya te he destrujado bastante. Aparte, no me callo, empiezo a hablar y no paro. Hablabas antes de objetivo de facturación, de apertura de tiendas. ¿Cuál es el futuro de Singularo que vosotros tenéis en la cabeza? A ver, la empresa que tenemos en la cabeza, nosotros y todas las personas que nos acompañan en el camino, es que nosotros creemos que esto...